Gracias, un crack digo, así, también un crack. Gente linda, ¿cómo les va? Me voy a poner parado porque la silla es muy incómoda, en serio. ¿Cómo les va? ¿También? Tremendo hoy. Saludamos a todos aquellos que están viendo por las redes sociales. No hay comparación, no me iba a aflojar ahí, pero bueno, ahí vamos. No hay comparación. Venir a la iglesia. Y esto no es porque queremos, somos valientes, que creemos que no nos podemos contagiar. No, no, no. Estamos haciendo esto porque creemos que es necesario por el cuerpo de Cristo, ¿no? Por la unión que tenemos. Y no es lo mismo el Zoom. Cantar por el Zoom, verte de lejos, no es lo mismo. Entonces, ¿qué oportunidad tenemos hoy los creyentes de poder venir a la iglesia? Y bueno, hoy está lleno con la gente que se quiso venir. Está acá la semana que viene, vamos a continuar. Vamos a dar algunos avisos importantes para la semana que viene porque la idea es poder seguir teniendo más gente en este lugar. Y vos que estás del otro lado, que estás viendo por un Zoom, vení tranquilo porque estamos cumpliendo los protocolos, estamos cumpliendo con el distanciamiento social, estamos tratando de que vos estés seguro y tranquilo en este lugar. Entonces, no te pierdas esta oportunidad de venir a la Casa del Señor a cantar en primer lugar. En segundo lugar, a tener compañerismo con los hermanos, con los hermanos en la fe y también a escuchar de la Palabra de Dios, que es aquella fuente que nos alienta y nos alimenta y nos anima para continuar cada día. Porque el cristianismo, la vida cristiana, esta nueva vida en Cristo es un día a la vez. Hoy tengo la oportunidad de conocer a Dios. Hoy es el momento, hoy lo puedo hacer. Ayer ya pasó, no lo puedo, ya terminó, no pudo, ya si no lo hice ya pasó. Pero hoy tengo la oportunidad de conocer a Dios. Le damos la bienvenida, recién le dije a todos los que están en las redes sociales, a ustedes, mis bienvenidas para todos. Veo gente nueva, gracias por venir. La Casa del Señor siempre está abierta para recibir a todos aquellos que necesitan de Él, ¿no? Nosotros los primeros, porque nosotros no somos más santos que nadie. Nosotros necesitamos al Señor, entonces podemos venir a la Casa del Señor. Quiero animarles en esta mañana, si tienen su Biblia allí, vamos a terminar con este estudio de Colosenses, una serie que comenzamos que se llama Completos. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero también porque hay un tiempo limitado que tenemos como culto, que podemos retener. Entonces voy a entender la palabra de Dios lo más breve posible, ojalá que puedan comprenderla, lo poco que les diga, pueda ayudarles a cambiar su corazón y alentarlos a seguir adelante. Entonces, allí en Colosenses, capítulo 3, vamos a buscar allí, vamos a tener la lectura en esta mañana. Y para aquellos que recién nos escuchan, o aquellos que están viendo por las redes sociales, quizás no viste toda la serie de Completos en Cristo, quiero solamente hacerte un resumen brevemente de todo lo que habla esta carta. Bueno, en primer lugar, habla de salvación. Una carta que habla mucho sobre la salvación, porque habla mucho de en Cristo. Habla de una posición, de un lugar, de una unión que tiene el creyente cuando conoce a Jesucristo como salvador. Diego contó algo tremendo acá de su vida, un antes y un después. Y es ese antes y ese después, ese momento que conocemos a Cristo como salvador, nuestra vida empieza a transformarse y a cambiar. Entonces, lo segundo, lo que el libro de Colosenses habla, habla sobre esa nueva vida en Cristo. Habla cómo yo, como creyente, debo colocar en mi vida virtudes que Jesucristo tiene y reflejarlas al mundo que está alrededor. Y en tercer lugar, que lo vamos a ver hoy, solamente quiero darte un resumen, habla mucho sobre el cambio. Sobre el cambio de la persona. Porque como dijo Diego, entra Cristo en alto corazón, tenemos una nueva vida, pero continuamos en este cuerpo pecador y carnal, y débil, que tiene sus errores, sus hábitos o sus malas cosas. Y en este proceso de cambio, por eso hablo de la palabra cambio, es necesario meternos allí en Colosenses. Por eso quiero leer un poco la lectura de Colosenses, capítulo 3, para que vos puedas entender. Va a hablar también sobre la antigua vida y la nueva vida que tenemos. Entonces, quizás vos estás por el otro lado y decís, ¿qué están hablando esa gente? Bueno, quiero hablarte del cambio, de la transformación que puede hacer Jesucristo en cada uno de nosotros. Y eso es el relato que vamos a ver en esta mañana. El cambio y la transformación que puede hacer Cristo en nuestra vida para que seamos más semejantes a Él y más reflejemos su persona a otro. Entonces, dice allí, versículo 3, capítulo 1, solamente lo voy a nombrar, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fíjate, versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Les dije en esta mañana que quería hablarles de salvación. Bueno, tenemos que hablar de salvación, porque para poder entender cómo es la vida en Cristo, tengo que entender cómo era mi vida antes, sin Cristo. Y allí es interesante porque Colosenses nombra, si ustedes tienen la oportunidad de ir a Romano, por ejemplo, capítulo 6, habla de la condición del ser humano. Efesios también habla de eso. Habla de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, porque todos un día nos hemos alejado de Dios, hemos nacido en pecado, dice la Biblia, y ese pecado o esa maldad se ha traspasado desde Adán hasta nuestros días hoy. O sea, ¿cómo puede ser que Adán, bueno, la Biblia dice que por Adán entró la muerte, y así esa muerte pasó a todos los hombres y entró el pecado. Entonces, ahora, ¿qué ocurre cuando uno entiende esa condición? Bueno, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Es aquella decisión que el Señor toma con aquellos que son pecadores. Terrible, porque vos decís, somos pecadores y sí, estamos perdidos, sí. Estamos muertos, dice la Biblia, sí. Sí, ahora, Dios dice que Dios quiere darnos una vida, una vida nueva, una vida en abundancia, ¿no? No sé si fue Diego que lo nombró, que dice somos nueva criatura hoy en la cuchara de la mañana, pero quiero hablarte de esa salvación. Dios te ama a vos y me ama a mí, de tal manera que estando muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Él, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, ¿no? Entonces dice allí, fíjate, dice versículo 5, ¿no? Fíjate, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, ¿no? Entonces, Él da una explicación interesante y cordita para que tú puedas entender. Si sos cristiano, dice, ¿no? Si habés conocido a Jesucristo como tu salvador personal, ¿no? Si ya has conocido esta salvación, que es a través de Jesucristo, porque la Biblia dice que la salvación siempre es una obra del Señor, es algo que Dios hace, es algo que Él comenzó, es de Él y se inquina hacia el hombre, porque el hombre está perdido, lo ama, como dice Juan 36, el cliente de la persona cree la obra de Jesucristo, entonces automáticamente pasa de la muerte a la vida. Dice aquel que está muerto, los que creyeron vivirán, ¿no? Entonces, fíjate lo que ocurre. El apóstol Pablo, hablándole a estos hermanos, porque estaban en la misma condición que nosotros, perdidos, pecadores, conocen de Cristo, pasan de muerte a vida, entonces empieza una, podemos decir, una exhortación, un ánimo, un aliento, para que ellos empiecen a vivir de acuerdo a lo que son. ¿Me siguen con esto? Ellos ahora son hijos, son hijos de Dios. Entonces, Pablo empieza a decirle, si ustedes pues, haber resucitado, o sea, si ustedes son hijos, está diciendo, si ustedes han conocido a Cristo como un Salvador, dice, busquen las cosas de arriba, empiecen a mirar más sobre lo terrenal, ¿no? Entonces, la exhortación, fíjate, del versículo 5, que ahí empieza, es una exhortación fuerte, parece, porque dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, ¿no? Y hay una lista de palabras que cada uno de nosotros las conoce, pero yo las voy a nombrar nomás por una cuestión de tiempo, dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Pareciera, ¿no? Que estos hermanos, que ya venían con un contexto de paganismo, estaban involucrados en todos estos temas, sexuales, por así decirlo. Y cuando uno lo nombra, parecen pecados que escandalizan, ¿no? Uno habla de fornicación, cuando uno habla de fornicación, está hablando de relaciones sexuales para las personas que son solteras, ¿no? Ahora, si un hombre casado tiene relaciones sexuales, se llama adulterio. Bueno, el tema es lo sexual. Acá hay algo que está, que es negativo, que ellos seguramente venían haciéndolo, ¿viste? Venían haciendo esa práctica, entonces, él le dice, hagan morir esto ahora. ¿Qué? Fíjate, dice, pasiones, en primer lugar dice fornicación, en segundo lugar dice impureza, se refiere a toda forma de impureza moral, o sea, había muchos problemas de moralidad, parece, en esta gente de Colosas, entonces, ellos ya son cristianos, se han convertido, pero seguían con esas prácticas, entonces, viene una exhortación muy fuerte del Señor para con estos hermanos, ¿no? Y da la lista, sigue la lista, yo voy a acelerar un poquito porque el tiempo se nos va, dice, pasiones desordenadas, fíjate allí, versículo 5, son deseos y acciones degradantes ante la persona del Señor, o sea, que no había mucho temor del Señor en esa iglesia, pareciera, por las prácticas que estaban teniendo, ¿viste? Entonces, yo seguía anotando varias cosas, dice, malos deseos, es un deseo fuerte de hacer algo malo, ¿no? Y hay que entender algo, estos falsos maestros, ellos veían al cuerpo como algo irrelevante con lo espiritual, ¿me siguen? O sea, la gente de ese lugar veía que el cuerpo era irrelevante, entonces, no tiene nada que ver con lo espiritual mi cuerpo, y no entendían que, como dice el Señor, cuerpo, alma y espíritu debe ser irrepensible para el Señor, todo completo, somos tripartitos, somos tres personas, o sea, si yo hago algo mal con mi cuerpo, me voy desintegrando, mi espíritu se desintegra, mi alma se desintegra, ¿me entienden? Entonces, Pablo les exhorta a estos creyentes a que ellos hagan morir lo terrenal, ¿no? Esta semana se habló mucho sobre la muerte, ¿no? Y no voy a hablar del tema porque ustedes lo vienen, lo conocen, y lo vieron, lo vivieron, vimos lo que ha pasado, y algo que pensaba, ¿no? Como la gente habló, y vitorió, alentó, ¿no? A nuestro gran ídolo que para mí también lo fue, pero me llamó la atención algo, ¿no? Cuando uno está muerto ya no responde ningún estímulo, ¿viste? Aunque vos grites, patalés, le alientes, ¿vene? Le diga lo que le diga, el muerto no puede reaccionar, no reacciona, ¿viste? Y en este caso, Pablo está diciendo eso, mirá, haced morir, pues, lo terrenal, o sea, hay cosas de inmoralidad sexual, hay algo en tu vida que te está llevando a tener pensamientos morbosos o maliciosos, ¿no? Bueno, mirá, no lo escuches, hacelo morir, eso es lo que está diciendo, ¿me sigue en el concepto? O sea, no tiene que haber ningún impulso externo que me despierte lo interno, ¿me entienden? Porque está ahí, bueno, puede venir seguro porque somos de carne y hueso, ¿no? Somos de carne y hueso y tenemos nuestras tentaciones y dificultades, pero Pablo le dice, mirá, hagan morir, pues, lo terrenal. Y sigue la lectura, fíjate, voy a avanzar porque se nos va al tiempo, dice, imagínate, cuando uno habla de avaricia siempre que piensa, piensa en el deseo por las cosas, ¿viste? Piensa, no, obtener más cosas, retener, tener, 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 pero en este caso estaba en un contexto de lo sexual, ¿me entienden? O sea, solamente le importaba el placer, pareciera, estos falsos maestros, la gente que estaba allí reunida, ¿no? Entonces, fijate la advertencia y el consejo que da Pablo, Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ¿no? Hay algo interesante, dice la avaricia que es idolatría, ¿no? Cualquier cosa, yo anoté, que me controla o demanda alianza, se convierte en un ídolo, ¿no? La cual, ¿qué hace? Reemplaza a Jesucristo, ¿me entienden? Cualquier cosa que yo me dejo dominar o alianzar, me aleja de Cristo porque se convierte en idolatría, ¿no? Ahora, dice versículo 7, rápidamente, la ira de Dios viene sobre los hijos, ¿entienden el contexto? Eran hijos, ¿no? Pero, que estaban haciendo algo que desobedecía al Señor y cuando uno desobedece, nos pasa a nosotros que somos, si somos papás, tenemos hijos, muchas veces cuando nuestros hijos desobedecen, bueno, no nos airamos, pero sí viene un castigo, ¿no? Viene una disciplina porque no están haciendo lo que deberían hacer. Ahora, el Señor, como no somos bastardos y somos hijos, el Señor dice que viene la ira, o sea, cuando habla de ira puede ser la ira en el momento, ¿no? La ira de Dios que llega al momento de que Dios ve lo que estás haciendo y te castiga con una enfermedad, con lo que sea, ¿no? Con a veces pérdida de trabajo, a veces un montón de situaciones, ¿viste? Que pasa, no, no, quizás uno está viviendo como tiene que vivir y el Señor obra, pero también la ira puede venir después, quizás al final de los tiempos, quizás cuando te encuentres cara a cara con Él y Dios te juzgue por las obras que hiciste, ¿me entienden? Pero, tarde o temprano, la ira de Dios llega, ¿no? Entonces, estos pecados escandalosos, podemos decir que era la pasada manera de vivir de ellos. Entonces, Pablo les exhorta que ellos dejen, hagan morir esa vida pasada y la transformen, ¿me entienden? Entonces, los versículos 8 y 9 sigue, fíjate, versículo 8, habla de otra lista, dice, pero ahora dejá también vosotros todas estas cosas, porque ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonentas de vuestra boca, dice, no mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, fíjate, ¿no? Dice, no mintáis. Aparece otra lista acá, no sé cómo andamos con el tiempo, pero creo que bien. La primera lista es fuertísima, y yo te miro a vos y yo puedo decir, no, yo no tengo esa lista, yo no estoy excluido de esa lista, ¿no? Podemos decir. Pero acá hay otra lista que es un poco menos ofensiva, pero que cosas muy cotidianas, por ejemplo, habla allí, fíjate, del enojo, fíjate, tranquilo, dejar también todas estas cosas, la ira, el enojo, yo noté varias cosas acá, voy a correr mi marchete, dice, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, o sea, todas las cosas que nos ocurren a diario a nosotros, ¿me entienden? O sea, ¿quién de nosotros no se enoja? ¿Quién de nosotros a veces nos le agarra ira? Y cuando uno habla de ira, significa hervir a fuego lento la palabra ira, es como que una olla que está hirviendo burbujeando despacito, chucu, 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 ataca de repente, y cuando se convierte en ira, muchas veces hace mucho daño, ¿viste? ¿Entendés? Y esa ira muchas veces termina dañando a otras personas, en primer lugar, a los que están a mi alrededor, porque empiezo a hablar, insultar, ¿viste? Empiezo a decir lo que no es, siempre pasa mucho cuando uno está airoso, empezamos a golpear las cosas, ¡pah! Puerta, ¡pum! ¿Viste? ¡Pah! ¡Pah! Pasa, ¿eh? Pero ¿cómo? Sí, la ira, la ira hace movimientos, entonces nosotros como creyentes, hijos de Dios, bueno, dice, dejá todas estas cosas. Ahora, ¿nos podemos enojar? Sí, porque el enojo es diferente a la ira, ¿no? El enojo es algo que sale de pronto, pero se apaga, ¿viste? Y me apagé, ¿viste? Pero la ira es continua, ¿viste? Van aumentos, van aumentos, van aumentos, y puedo estar quizás todo el día, no sé, horas, airoso. Pero bueno, el Señor dice, mirá, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, si te enojaste, te calentaste, por así decirlo, ¿no? Perdón la palabra, los que están viendo las redes, bueno, bajá un cambio, pensá lo que estás haciendo, porque si te dejás llevar por la ira, empezamos a golpear las cosas, tirar los platos, empezamos a insultar, ¿cómo puede pasar esto? En esto los creyentes no pasa, los creyentes no se enojan, no se airan, pasa mucho, hermanos. Entonces, él dice allí que esas cosas tenemos que sacarlas, dice, fíjate, la malicia, hay pensamientos viciosos, la definición, implica un deseo de lastimar, a otros, ¿viste? Cuando tenés esos pensamientos, quiero ser mal a esta persona, decís, pero no puede pasar esto, pero sí, pasa, por eso Pablo lo decía, ¿no? Y después dice, palabras deshonestas, ¿no? Y acá es interesante, porque de la abundancia del corazón, dice la palabra de Dios, habla la boca, y mucha gente nos conoce por lo que hablamos, ¿no? Nuestro hablar manifiesta lo que yo soy, ¿me entienden? Entonces, Pablo les dice, miren, esas palabras deshonestas no tendrías que estar, hay que sacarlas, no las dejes ahí, ¿viste? Ahora, yo saco todo esto, ¿no? Fijate, versículo 9, dice, y no mintáis, o sea, acá ya aparece otra orden, algo que es urgente, es frenar algo que está en proceso, significa esa palabra no mintáis, o sea, es frenar algo en un acto de proceso, o sea, algo que está ocurriendo, frenenlo, están mintiendo, frenenlo, ¿viste? No está bueno, no está bueno. Entonces, fijate allí, versículo 4, perdón, versículo 10, voy avanzando por el tiempo, dice, y revestidos del nuevo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Tal vez de la posición que tenemos en Cristo, tal vez del pasado que vivimos y tenemos, y fijate que el versículo 7, yo lo pasé de largo, perdón, dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella, o sea, el contexto, recuerden, el contexto es que ellos vivían en esa realidad, ellos vivían ese tiempo, vivieron así, nosotros no estamos muy lejos, nosotros hemos vivido de esa manera, ahora estamos en Cristo, pero yo he vivido mucho lo que esa lista dice, por eso no me tengo que sorprender por la lista, porque yo hice muchas cosas de esas, y sigo haciendo muchas veces cosas, porque ese viejo hombre que yo tengo todavía acá, quiere resurgir, es como decir, está muerto porque fue crucificado, dice, Romano dice que fue hasta muerto, dice, fue crucificado con Cristo, pero quiere revivir todo el tiempo, todo el tiempo quiere salir, viste, de la cruz, quiere bajarse, viste, se quiere bajar, y cuando se baja empieza a ser desastre, es lo que ocurre, pero bueno, ellos dicen que vivían en otro tiempo, o sea, ya pasó, en pasado está hablando, viste, entonces dice, ¿qué hay que hacer? Fíjate, el poder para hacer el cambio, porque acá es maravilloso esto, en el versículo 10, y revestido del nuevo dice, o sea, mirá, tenés que sacar estas cosas, que son negativas, que no suman, los pecados que hablamos, los patrones que hay ahí, pecaminosos que nombramos, sacá todo eso de tu vida, pero tenés que poner algo, viste, entonces te dice de qué, bueno, revestite del nuevo, dice, ¿del nuevo qué? Del nuevo hombre, hay un texto muy interesante, que lo escuchábamos hoy, ¿no? si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, hay algo nuevo, hay una naturaleza divina nueva en nosotros ahora, ¿no? Entonces, de esa naturaleza yo tengo que estar vestido todo el tiempo, ¿me entienden? Porque si no, resurge el viejo hombre, entonces, ese nuevo hombre, es Cristo formado en el creyente, ese nuevo hombre es Cristo formado en el creyente, en el momento que yo acepté a Cristo como mi salvador personal, algo pasa en mi corazón, en mi vida, pienso ser alguien nuevo, hablamos de renacer también en Juan, habla del nuevo nacimiento, lo escuché hoy, soy nuevo, entonces al ser nuevo, tengo que seguir formando a Cristo en mi vida, ¿no? Entonces, yo tengo muchas vendas, muchas ataduras, muchas cosas que traigo de la vieja vida, y cada uno de ustedes sabe cuáles son sus ataduras, qué cosas lo atan al pasado, mi vida es esta, sí, acá, allá, bueno, Dios te perdona, porque la vida dice que Dios perdona todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, pero quedan ataduras y lazos, ¿no? que tenemos que ir desarrollando y sacando, ¿no? de nuestra vida, y se sacan a través de cómo, bueno, con el nuevo hombre, con Cristo, dejando que Cristo sea formado en nosotros, ¿no? Fíjate, esa palabra renovar, significa causar un cambio, ¿eh? en algo preferentemente previo, o sea, causar un cambio a algo que ya estaba, ¿viste? Renovar, ¿y cómo se renueva el cristiano? Bueno, el cristiano se renueva en la mente, ahí tiene que haber toda una renovación de la mente, transformándonos por el conocimiento de la verdad, o sea, a mayor conocimiento de la verdad que yo tenga, mayor va a ser mi transformación, no solamente conocimiento, conocimiento en el sentido de aplicación, estamos hablando, ¿no? Porque yo puedo saber que no tengo que mentir, ¿no? Cuando dice, no mintáis, pero sigo mintiendo, ¿me entienden? O sea, puedo entender el concepto teórico, pero otra cosa es aplicar la teoría, ¿viste? Aplicar esa verdad a este momento, ¿no? Entonces, fíjate allí, versículo 11, habla de una división que había racial, religiosa, social, hay un par de personas ahí, lo vamos a pasar de largo, es interesantísimo esto, porque ante el Evangelio, no hay divisiones raciales ni nada, porque todos somos en Cristo, somos uno, ¿me entienden? Puede estar el judío, el griego, puede estar el bárbaro, el hecita, el siervo, el libre, todos son uno en Cristo, ¿me entienden? Por eso la iglesia es tan hermosa, porque a la iglesia llegan diferentes personas, llegan diferentes problemáticas, diferentes personas con problemáticas, pero en Cristo se unen, no importa, porque uno puede decir, yo era un pecador terrible, yo era un buen pibe, yo no, ¿entendés? Pero vamos, pecadores, y acá nos unimos, porque Cristo nos une, ¿no? Entonces, fíjate, versículo 12, siguiendo a cuanto del poder, ¿no? de lo que hay que hacer, dice, vestíos, pues, como escogidos de Dios, me quedan unos minutos todavía, es interesante, dice, de esto denota urgencia, otra vez, esa palabra, vestíos, versículo 12, versículo 8, dejar todas estas cosas, hacer morir, cada una de estas acciones, son algo urgente, eso es lo que está diciendo, esto es urgente, hay que vestirse, dice, como escogido de Dios, ¿no? y el escogido de Dios, fíjate, dice allí, santos, amados, dice, hay una lista tremenda, porque Dios nos anima a sacar cosas de nuestra vida, pero también nos alienta a poner cosas en nuestra vida, ¿no? De la persona de Cristo, siempre, les dije que el nuevo hombre es Cristo formado en nosotros, ¿entienden? Entonces, Dios desea que cada uno de sus hijos tenga estas vestiduras, porque es interesante esto, Pablo siempre utilizó la metáfora en cuanto a la ropa, ¿viste? Cuando uno tiene ropa ya vieja, ¿viste? Que no, la saca, ¿viste? La va sacando y se va poniendo nueva. Bueno, este es el mismo concepto, la ropa vieja, los hábitos, todas estas son las listas anteriores que leímos recién, el enojo, la ira, bueno, son vestimentas que teníamos, pero que en un momento hay que sacarlas, ¿viste? Tenemos que sacarlas y que incorporar nuevas vestimentas, nuevos vestidos. Y ahí hay una lista interesante, ¿no? Dice allí, fíjate, versículo 12, escogidos de Dios, santos y amados, hablando sobre como que la santidad tiene que ser una elección en el creyente, es decir, el vivir santo, vivir apartado, ¿de qué? Y bueno, de todo lo negativo, de todo lo que venía hablando atrás, che, vivan de esta manera, pónganse en la vestidura de la santidad, ¿no? Pongan esa vestidura que ya tienen, porque la Biblia dice que somos santos en el Señor, Dios ya nos purificó, nos limpió, pero tenemos que vivir la práctica, ¿me entienden lo que les digo? Entonces, dice el versículo 12, vestidos como santos, segundo lugar, de extrañable misericordia, allí habla de compasión, compasión, esa es compasión, es algo interno que sale de lo más interno del ser humano, la compasión, ¿no? Y yo analizaba este concepto, cuán indiferentes somos, ¿viste? Ante la necesidad de las personas, ¿viste? Y Dios no habla de esa manera, Dios es compasivo, ¿viste? Pero el cristiano todavía tiene arraigado esa indiferencia, entonces, alguien pasa la necesidad, no le das ni cinco, ¿viste? Alguien sufre, no lo escucho, entonces, fíjate, en Daniela de Misericordia, compasión, sigo avanzando porque se nos va la hora, dice así, benignidad, habla de la bondad, estamos preparados para hacer el mal, pero el Señor quiere que seamos benignos, humildad, no, el que es humilde no tiene éxito, el que es humilde lo pasan por encima, ¿viste? El que es humilde está rebajado, bueno, Dios te dice que vos te pongas la vestimenta de la humildad, quizás el orgulloso, el soberbio a veces se lo ven más exitoso, ¿viste? Más por arriba, pero Dios elige a los humildes y resiste a los soberbios, ¿viste? O sea, Dios habla de otra manera, después dice allí mansedumbre, es bueno explicarles la tranquilidad que uno puede tener ante las circunstancias, ¿no? Y después dice paciencia, ¿no? Es necesario paciencia, y nosotros no tenemos paciencia, esa paciencia la perdemos toda a diario, y después dice versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, y aquí aparece algo interesantísimo, ¿no? Que es la palabra perdón, una vestimenta que tiene que estar, ¿viste? El perdón a diario, porque muchas veces ofendemos nosotros, muchas veces lastimamos, muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos, ¿viste? Hicimos muchas cosas malas y no nos perdonamos, pero el Señor dice que tenemos que ponernos a vestimenta del perdón, y si tengo que perdonar a mi viejo, lo voy a perdonar, si tengo que perdonar a mi mamá, la voy a perdonar a mi hermana, ¿viste? ¿Cuántos hogares están destruidos porque se pelearon, se pelearon a la gente, ¿viste? Y bueno, no le hable más, ¿viste? En realidad el Señor quiere que uno pida perdón, que se ponga esa vestimenta, ¿no? Es interesantísimo el texto, podríamos hablar mucho más. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, dice hacerlo vosotros, y Cristo te perdonó, hacerlo. Sigue la lectura, voy a dar vuelta a mi machete, ese nuevo hombre debe quitarse los vestidos viejos y ponerse los nuevos, ese es el desafío. Y terminando ya, habla de dos cosas que son fundamentales para que este cambio ocurra. En primer lugar, habla de la paz, fíjate, versículo 15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, ¿no? Y versículo 16, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dos cosas que son fundamentales para poder hacer un cambio en la vida. En primer lugar, la paz de Dios, que sea la que gobierne tu vida, ¿viste? La paz de Dios, fundamental. Dice, antes nos gobernaban la ira, el enojo, la blasfemia, no sé, la lista que vimos hoy, ¿no? Tantas cosas que nos inclinábamos, no, en este caso dice la palabra de Dios, la paz de Dios gobierna en tu corazón, que ella sea la que gobierne tu vida, ¿no? Y en segundo lugar, fíjate, es tremendo esto, dice, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándote y exhortándote, dice, o sea, la palabra de Dios es fundamental para el cambio. Si nuestra vida, ¿quiere cambiar? ¿Necesito un cambio? Necesito acercarme a la palabra, porque ella tiene, es la herramienta perfecta para cambiarme, ¿viste? Ella tiene las instrucciones que yo necesito para ser mejor persona, porque estoy convencido que dentro de nosotros hay un potencial tremendo, Dios sabe que dentro de nosotros hay un potencial tremendo y lo quiere sacar afuera, pero ¿cómo lo hace? Y con el espejo, es como que necesito ponerme delante de la palabra y si yo miento, y bueno, no tengo que mentir más, si yo soy un tipo que me enojo mucho y no me enojo más, porque lo estoy viendo en la palabra, mi espejo, me refleja lo que soy, ¿me entienden? Entonces, termina el versículo 17, fijate allí, con el propósito o la práctica de todo esto, fijate el versículo dice, y todos los que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, acá sería la práctica, ¿cómo pongo en práctica todo esto? Bueno, en primer lugar, lo tengo que hacer en el nombre del Señor Jesús, yo solo no puedo, siempre uno tiene que reconocer que no puede, que hay cosas que no podemos dejar, si no, pero yo soy oiroso, yo soy enojo, yo tengo relaciones, yo no puedo con esto, son vicios que tengo que dejar, no puedo hacerlo yo, bueno, dice hacerlo todo en el nombre del Señor, yo no puedo, pero el Señor sí, eso es lo maravilloso de Dios, Dios te da el poder, antes no podíamos, estábamos esclavizados, dominados, pero en Cristo, en este nuevo hombre, se puede, ¿me entienden? En el nombre del Señor Jesús, así lo dice, tremendo y para gloria de él, dice en el versículo al final, y yo quiero terminar nomás, con una pequeña reflexión, en cuanto a este viejo hombre, nuevo hombre, ya terminando con esto, termino, el nuevo hombre, por ejemplo, según Efesios capítulo 4, yo se los nombro, para que ustedes los busquen después, habla la misma idea, de la vieja naturaleza, y la nueva naturaleza, el viejo hombre y el nuevo hombre, bueno, el nuevo hombre, según Efesios capítulo 4, versículo 25, dice la verdad, porque si querés buscarlo ahí, el nuevo hombre dice la verdad, o sea, no hay lugar para la mentira, el engaño, la media verdad, no, no, dice la verdad, y se hace cargo, en segundo lugar, el nuevo hombre puede enojarse, pero no peca, dice ahí, pero no pecaís, ¿viste? O sea, podemos enojarnos, sí, pero puedo no pecar, en tercer lugar, dice, el nuevo hombre, dice, no roba, sino que trabaja, porque la palabra dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con su mano, dice, tremenda verdad, la ley del reemplazo, ahora trabajo, dice el versículo 29, el nuevo hombre sabe vigilar su lengua, porque dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, blasfemia, palabras deshonestas, él sabe, sabe vigilar la lengua, se nos pueden escapar cosas, seguro, pero él lo va a trabajar para que sea mejor persona, fíjate, número 20, dice, el nuevo hombre no entristece el espíritu, no entristece el espíritu, dice, y terminando dice, el nuevo hombre tiene el control de sus emociones, versículo 31, quítense de vosotros ira, enojo, maledicencia, todas estas verdades que está lista que está acá, entonces, terminando este tiempo, la verdad que, lástima que no tenemos más tiempo para seguir hablando, hemos avanzado muchísimo, pero quiero animarle, a que, si no tenés la salvación todavía, hoy es el día de salvación, Dios te ama, Dios te ama, quiere darte una nueva vida, una vida abundante, así dice él, ¿no? Y si ya tenés esa nueva vida en Cristo, ¿no? Dios quiere darte una vida placentera, no necesitas de los vestidos viejos para ser feliz, necesitas ponerte los nuevos, ¿viste? Que ya están ahí, bien descriptos, entonces, me gustaría terminar orando, y también para aquellos que nos escuchan por las redes sociales, si estás allí, y te sentís identificado con lo que compartimos, ¿no? Podemos hacer una oración en esta mañana, y estate ahí, y decirle al Señor la siguiente oración, Señor Jesús, gracias Señor, porque hoy, este día diferente, Señor, podemos honrarte, podemos venir a tu casa, podemos alabarte, cantar, abrir tu palabra, Señor, pero queremos, en esta mañana, pedirte, Dios, para todos aquellos que nos ven, que si no tenés a Cristo en tu corazón, hoy es el día de salvación, decirle al Señor, Señor, sé que soy un pecador, sé que estoy perdido, sé que mi pecado me separa, yo hice muchas cosas de esta lista que tú nombras allí, que tú no detestas, que tú quieres alejarla de la vida de los seres humanos, te pido perdón, Señor, por mis pecados, te pido perdón por lo que he hecho, lo malo, Señor, entra en mi corazón, sé mi salvador, Dios, quiero creer en ti, Cristo, límpiame con tu sangre que es poderosa, y también, quiero tener una oración por aquellos que son cristianos, y quizás, están o estamos muchas veces viviendo en desobediencia, Señor, te pedimos, Padre, que perdones, nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, que realmente muchas veces nos equivocamos, queremos dejar que el nuevo hombre viva, sea Cristo, sea formado en nosotros, Padre Santo, realmente, Dios, dejamos a cada hermano aquí, a cada familia representada en tus manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esa oración, no te vayas sin hablar con alguien de acá, de salvación, sería muy bueno conocerlo. Bueno, ¿terminamos, Pastor? Muy bien, sí, vamos a, solo para, para, tú, 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 tú,